En un mundo donde todo era grisáceo y había solamente tristeza, llegó la Neon Gun. ¡Hey, hola amigos! Hoy es el Master con un nuevo vídeo. Soy un canal, bienvenidos. No, también estamos aquí con el Gennaro. ¡En un vetador de juegos nuevos! El último vídeo fue el de Minecraft, el de Garry Smoth. Y llegamos a los 8 likes. Se supone. Ahora mismo estamos a 7, así que he dicho, voy a grabarlo por si acaso para cuando tenga 8 subirlo. Pero bueno, confío en vosotros. Vamos a petar Garry Smoth. Bueno, si lo estáis viendo es que mi confianza ha valido la pena y ya habéis llegado a los 8 likes. Espero que más. Bueno, pues vamos a hacer un poco el idiota primero. Vamos a hacer el idiota, ya que... Sí. A ver, ya que más el idiota. Y luego... Vean bien. A ver, como me estaba haciendo mucho el idiota. ¡He desaparecido! ¡Un perro! ¡He desaparecido! ¡Estaba aquí! Vale, lo volvemos a hacer, trate. Que reconozca la escopeta. No importa, lo podemos volver a hacer mil veces si hay falta. Uy, me fío a veces antes de tiempo. No os confundáis, es una mariposa al revés. No, es un tío con nariz grande. Es un chico. ¡Oh! ¡Espera! 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 ¡Me cago en la...! ¡Vamos! ¡Eres una?... ¡No pensáis! ¡En su casa! ¡No pensáis! ¡Vamos! ¡No pensáis! ¡Bien empleados! No soy artista de dibujo, ¿vale? No me critiquéis. El poder de la fuerza te acompaña Luke. Crea, crea chavales para pegarlos. Oh, ¿está hecho eso, no? Métele. Venga, el delitículo derecho está hecho. Me da espacio. Me muevo súper rápido. A puños, venga. No, pues yo soy. Pum. Y así es como se llega hasta lo largo de un edificio, chicos. A ver... ¡Oh, no! ¡Me está pegando! Tranquilos, eh. Me ha tomado poco. Dentro de poco petaremos ganas. ¡Pum! Cuando se... Diviértase. ¡Pum! Tengo una magnum, cuidado. Y invocado a este tío. ¡Fuck you! Esto es a lo Matrix, ¿sabes? Mira, fíjate. Pongo slow motion, ¿vale? Slow motion. Slow motion. Slow motion. Slow motion. Cojo este arma, ¿sabes? Invoco a un NPC, por ejemplo, yo que sé, a un... ¿Qué? No, un G-Man, no. No me gusta mis G-Mans. Un C-T-100. ¿Vale? O sea, se mete a lo Matrix, ¿sabes? Sí. Ya lo expulso. Que no es como Matrix, pero lo expulso. De una forma súper épica, ¿ves? ¿Vale? ¿Vale? También lo puedo expulsar de esa manera. Bueno, vamos a ver cómo se expulsa ese. ¡Ah! ¡Fuera de mi sistema! Bueno, hijo de pucha. Este va... Este es más rápido de eso. Se van a virutillas. ¡Adiós, amigo! No vuelvas. Hola, G-Man. ¡Ah! 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 ¡Fuck you! Vale, a ver qué más tenemos por aquí. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ah! 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 ¡Venga! No soy muy cany porque tengo una escopeta, o sea, una de otra y doradero. Y me refiero a escopetas, ¿sabes? Tío, pero yo... yo veo imposible... Eh... esta lo que te es ver si no? es que? yo veo imposible petar garris moff osea como petas garris moff? ahora lo veras tu solo espera adios venga venga a la maquina yo solo digo una cosa pero que petar de que se salga del juego o? no lo matas de nosotros, no se sale así del juego solo que hace? se peta, simplemente no se puede seguir guando ah vale guay entonces lo veréis a veces si se cierra, a veces si se cierra sabes? bueno entonces lo veréis ya esta contando es que? que se pete no, todavía no, yo te digo cuando empieza va a petarse va a ser mucho mas rapido que el minecraft en mi caso estoy aquí jugando mi puntería sabes? voy a usar el otro a ver con esta ah si, te voy a enseñar esta esta de aca esta mía hostia yo te voy a enseñar esto eeeeh que hace? este es lo mejor mía eeeeh radar jajaja si donde estáis todos cabrones oh me caí me caí me caí wey congelado descongelado 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 que no me dispares no 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 se pede se pede se pede se pede se pede ya le da poco sigo vivo 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 te lo digo esta vivo eeeeh vamos a llegar de forma épica que guapo no? si no se si es como juego la que uno de los juegos pues compren ya se el como da porco el coche sabes? juguemos a tron hostia que guapo los derrapos no? ya no se porque esta derrapando no? ya no se porque esta derrapando no debería jajaja ese es el problema jajaja ah mierda vamos a empezar a petar esto venga y y empiezo mucho oh dios mio deja el pulso no no se no funciona dejando el pulso queréis ver como se peta todo? queréis verlo verdad? queréis verlo por eso le habéis dado tantos likes al video de minecraft verdad? porque queréis verlo en garrismod verdad? queréis verlo verdad? solo una de estas solo una ya me ralentiza en el garrismod explotar exploto y va a explotar todas bueno para asegurarnos de que se va a ver como se peta el garrismod vale? voy a dejar de grabar por el frame voy a coger el bandicam y lo voy a grabar lo que es la pantalla no la pantalla completa vale? voy a grabar en ventana para que lo podáis ver enseguida volvemos y vale chicos ya estamos aquí estamos con el bandicam vale? seguramente veréis un poco no sé si se notará el cambio vale? porque he tenido que poner la ventana en pequeño para que se vea bien todo el garrismod así seguramente se notará cambio de resolución pero bueno vamos a terminar de petar esto me cago en skype tío en serio la cosa es una bomba volando verdad? si otra joder vaya piazo bomba es que es eso de un submarino o algo? no son muy atómicas ah guay bueno nucleares pero vale para lo mismo vale listo? si pues vamos ah antes tengo que hacer esto tengo me pregunto si aquí hay no hay verdad bueno da igual mmmm npc no tuna mmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmmm mmmmm y así es fácil matar muestros en Minecraft Está está como en langgy ahi aquí los pibes cuando lo matan explotan pues está quieta perfecto estás ahí petada 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 está en ellos están explotando las bombas bueno el sonido ya está petado conexión problem autodisconect... ya está, petado no la sección, cargando los juegos por mí si queréis que me caiga algún juego que lo pete cualquier juego que sea posible petar porque si no... porque si no se puede petar yo que se, es algo de último ejemplo que no se puede petarlo es imposible no, no se puede proponerme juegos y yo lo intento cualquier juego, cualquier juego que hay, yo intento, que este va en mi presupuesto en mi presupuesto que el partner no me viene de youtube, me viene el panel de los padres y eso ya no, el panel de los padres está totalmente petado, o sea, ya no, ya no va, o sea, se ha petado todo, o sea, ya no se acabó el garris mod, o sea, no, 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 o sea, si está, se está moviendo la pantalla pero que realmente no, se está desconectando porque no, no, ya no va vamos a esperar a que termine de desconectarme el... 15 segundos tío, es que, es que, madre, chaval macho más rápido que minecraft, eh si, mucho joder, venga, tío, ya, bueno, ya, ya, ni desconecta, ya está ya, 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 ni desconecta bueno, pues eso, ya sabéis, 8 likes más y, y hacemos otro sí, o sea mmm, que podríamos hacer, ¿cuál es el siguiente que podríamos petar? mmm San Andreas no sí no sabemos la manera de petarlo y sabes que lo sabes y va a ser mucho más rápido y lo sabes vale venga el próximo San Andreas va a ser, va a ser cortísimo, vale, yo os lo digo, va a ser muy corto porque, eh, es con un mod que tiene un fallo y... y hace, pum y se crasea esa bandería, vale va a ser corto paremos un poco más el tonto, si queréis bueno, vosotros os dejáis en los comentarios si queréis que peta algún juego más y... mmm... vale ok pues eso, si queréis que juegue... 11 segundos, dice bueno que me voy a comentar en 11 segundos y hace... un minuto y te ponía, bueno, no, 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 no ponía 15, pero bueno, vale eh, si queréis algún juego, pues os dejáis en los comentarios que se pueda petar, repito porque hay juegos que no se pueden petar no pero aún así intentaré incluso... buscaré hacks, incluso para petarlos, ¿sabes? ponerme cualquier juego que yo lo intento petar, venga o que... yo que sé, alguna cosa así, venga nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y... 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 y...